Hola, buenos días. Bueno, podemos ir empezando, como está grabado, las personas que van llegando un poquito más tarde, luego pueden mirar la grabación y cualquier duda, bueno, estaremos disponibles. Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas a la formación, gestión de la participación social. Bueno, mi nombre es Fernanda, también estoy del Centro Aguirre, el Indacare Center. También aquí tenemos a Julen, un compañero de Alesé. Hola, buenos días. Bueno, que podamos aquí entre todos y todas compartir experiencias y que sea productivo, ¿no? Y que sea interesante. Entonces, hablando de esto, antes ya de ir al lío, estaría bien que hagamos una ronda de presentación, ¿no? Para que empezamos a poner cara. También nos pediría si podéis cambiar el nombre en el, en vuestro, bueno, ahí en Zoom, podéis poner el nombre correcto y si, y si queréis la entidad que representáis, de dónde, de dónde venís. Entonces, esto también nos ayuda a, a poner caras y entender un poco el contexto. Y, y nada, entonces, si te os parece, hacemos esta pequeña ronda de, de presentación, también para romper el hielo. Yo, eh, os animo también a, a, a poner las cámaras, ¿quién puede? Obviamente entiendo que por conexiones, por trabajo, no, muchas veces no es posible, pero quién, quién puede poner, así también es, es más íntimo y podemos, ¿no? Y, 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 y la idea de esta pequeña ronda de, de presentación, es, no solo que digáis vuestros nombres, eh, pero también, eh, que nos, no, explicar un poco de dónde, qué entidad, organización venís, ¿no? Eh, cuál es vuestro, eh, eh, rol y por qué os habéis apuntado a esta, a esta formación, ¿no? Eh, quizás qué, qué, qué restos tenéis ahí identificados o las expectativas, eh, porque para nosotros desde ALT es importante que, que entendamos también, eh, los contextos para ir adaptando también todas las formaciones, ¿no? de, de, de acuerdo con, con nuestras necesidades, ¿no? Eh, entonces, si os parece, eh, puedo empezar yo, explica, presentándome, luego paso la palabra a mi, a mi compañero, Julen, y podemos ir cada uno nominando, entonces, una, una persona. De momento, no, no, no somos muchas, muchos, así que, que podemos dedicar tiempo a, 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 también a contarnos un poco, no tan largo, pero a contarnos un poquito como, ¿no? ¿Quién, quién somos, qué hacemos y qué esperamos de esta, de esta formación? Eh, entonces, nada, estoy, como he comentado, mi nombre es Fernanda Barro, yo soy, eh, geógrafa, y formo parte del, del, del equipo de Aguirre, el Enda Barro Center, ¿no? Soy coordinadora de estos, eh, procesos de, de innovación social, ¿no? He trabajado bastante en los proyectos internacionales de Aguirre, pero ahora sí que trabajo bastante en colaboración, por ejemplo, con, con mi colega Julen, el proyecto Mi Casa, de, de plena inclusión, eh, también otros, eh, otros procesos que tenemos en torno de los cuidados, eh, también, y también otros, otros procesos, eh, más internacional, ¿no? En América Latina, en Asia, en, en, en África. Bueno, me paso mi, no me alargo, paso mi palabra Julen, eh, y así seguimos con las presentaciones, ¿vale? Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias Fernanda. Pues bueno, eh, un placer estar aquí, hoy con todos y con todas. Soy Julen Larrañaga, eh, miembro del equipo de Aguirre, el Enda Karicenter, como decía Fer, y bueno, nosotros somos un centro, eh, de la Universidad Pública Vasca, un centro de investigación, que nos dedicamos, eh, eh, a la innovación social y a la experimentación en diferentes temáticas, ¿sí? Pues podemos estar trabajando en temas que tienen que ver con la alimentación, con la movilidad, con política de drogas, o en este caso, ¿no? Con, eh, la participación social o con diferentes, eh, ámbitos. Eh, como decía Fer, eh, estamos trabajando con Plena y con otras dos, eh, asociaciones, eh, en el proyecto, eh, que tiene que ver con la experimentación en los ámbitos de la desinstitucionalización, eh, que viene un poco de una convocatoria de Next Generation, de la agenda, del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, y bueno, yo estoy coordinando un poco toda esa parte. Entonces, bueno, luego hablaremos un poquito de, de este proceso y ahí estamos trabajando con, con Plena Inclusión en el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, bueno, entendiendo un poco el, la participación social, el desarrollo comunitario, un nuevo perfil que se está testando ahí, bueno, eh, trabajando un poquito ahí. Eh, si os parece, le paso la palabra a Alexandra, que te veo aquí, la primera, en mi pantalla, y os pedimos que vayáis pasando la pelota en las presentaciones, ¿vale? Uno a uno, y así, eh, no tenemos que intervenir. Muchas gracias, Alexandra. Gracias. Eh, yo soy Alexandra, soy trabajadora social de Plena Inclusión Cabezas del Buey, un pueblo de Badajoz, y bueno, pues, soy la responsable del servicio de apoyo a familias, y también coordino y lidero un poquito el proyecto, los proyectos que estamos llevando a cabo para transformar nuestros servicios hacia el enfoque centrado en familia. También soy responsable de, de la dinamización de, de lo que son las, las familias, de, en la entidad. Entonces, bueno, pues, creo que me va a resultar interesante esta formación para, para conocer herramientas, sobre todo en el tema de la participación de las familias en la entidad y en la comunidad. Vale, pues ya está. Eh, nombro yo a alguien que me debe de a mí la gana. Eh, eso es. Por ejemplo, Rocío de Aspace. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, pues yo soy Rocío, soy trabajadora social en Aspace Salamanca. Eh, somos dos trabajadoras sociales aquí en Salamanca, y bueno, es una entidad de parálisis cerebral, y bueno, las dos, eh, llevamos todo, llevamos las formaciones con las familias, todo el tema de recursos, movilización de proyectos, eh, bueno, todo lo que lleva el ámbito de, de trabajo social, lo llevamos entre, entre las dos aquí en, en Salamanca. Y, pues, eh, paso, por quien veo aquí a mi lado en la cámara, a José Mancera. Buenos días. Soy de la Asociación Arcalareña de Educación Especial. Aquí en esta asociación nos dedicamos a trabajar con chavales con discapacidad intelectual. Llevo 20 años en la asociación Soy actualmente el secretario Y a mí lo que me atrae de este curso Es un poco ver la evolución que ha habido En el tema asociativo De cómo ha ido bajando la participación Y entonces, pues bueno Me gustaría encontrar nuevas herramientas O nuevas claves Para hacer que los socios y el entorno Participara más de la asociación Y nada, gracias a todos Y bueno, yo le voy a dar paso a Eva de ADA Que está aquí al lado mío Hola, buenos días Soy Eva de la asociación ADA En plena inclusión Castilla-La Mancha Bueno, yo soy responsable de talleres De centro ocupacional Pero a la vez llevo el servicio de ocio Y bueno Mis inquietudes para apuntarme a este curso Es verdad que la participación Tanto de las familias Como de la comunidad en la entidad Ha sido muy pobre durante muchos años Y ahora, pues estamos intentando Fortalecer esa parte Gracias Eva Pasas la pelota Sí, es verdad que estoy buscando un nombre Porque todos los que me salen a mí arriba ya están Así que A Sara Aprosuba Badajoz Hola, buenos días Soy Sara Peña de Badajoz De Aprosuba 3 Plena inclusión Badajoz Bueno, pues nosotros Trabajamos en el centro ocupacional Soy pedagoga Y trabajo con 55 usuarios Pero tenemos un hándicap que Estamos fuera de la ciudad A 8 kilómetros de Badajoz Y nosotros en la participación social Pues tenemos un poquito Condicionada a dos furgonetas Que nos traen muy lejos todos siempre Tanto para que participen con nosotros Como que nosotros participemos Y nos interesa muchísimo Estamos como muy agradecidos De todo Y por eso a mí me interesa en especial A nombro A ver quién tengo Antonio Asensio Sí, sí Hola, que hay Buenos días Mi nombre es Antonio Como ha dicho la compañera Que se pone ahí Trabajo en Puerto Llano En la provincia de Ciudad Real En la Fundación Fuente Agria Y prácticamente cubrimos Todo el ciclo vital De las personas Con discapacidad intelectual Tenemos prácticamente Casi todos los recursos Que la administración regional Pueda estar financiando Y me motivó especialmente Esta formación Para ver Encontrar nuevas variantes Nuevas herramientas Para estimular la participación De familias Y de otras entidades En nuestro trabajo Que la verdad es que parece que decae Y por lo que estoy oyendo Es un problema común A las entidades Nosotros gestionamos desde una fundación Aunque la asociación Participa dentro del patronato Es una variante diferente A tener la gestión directa Desde la propia asociación De familias Y eso es lo que Principalmente me ha motivado Para entrar en esta formación Bueno, no sé si Coronada Mayo Aprodimax Me parece que no ha entrado Gracias Sí, hola Buenos días Yo soy Coronada Mayo De la Prodimax Soy la directora gerente Y como han dicho Algunos compañeros Me apunté De participación Últimamente la participación Ha dependido de las familias De las personas involucradas De los socios De los miembros de junta directiva Entonces Lo que queremos es innovar Y mejorar la participación Porque de ello también Depende nuestro resultado Y el impacto De nuestro servicio Entonces es importante Que nos ponemos En las herramientas Y las nuevas formas De participar en la comunidad Y que la comunidad participe También de nuestros retos Y invitaciones Bueno, pero aprende mucho Y le paso El relevo a Pedro Sánchez Buenos días Mi nombre es Pedro Sánchez Y soy el gerente De la asociación Provincial de Autismo En Cádiz Mi interés En participar En este curso Es porque bueno La organización Tiene un ámbito provincial Con ser de varias localidades De la provincia La provincia de Cádiz Es grande Y distante Cada vez Tenemos más la importancia De gestionar Nuestros ecosistemas Que tenemos En la red De los servicios Y nos preocupa Muchísimo La desvinculación De la familia Y de la poca Alineación O implicación De los profesionales Los 20 años Que llevo trabajando En este sector Pues bueno Me preocupa El futuro Que se está Dislumbrando En relación A los nuevos profesionales Que entran En las entidades Y a la familia Considerando Como prestadores De servicios Y a poca Y bueno Muchas veces Los trabajadores Parece que no entienden Que trabajamos Con PESCO Y bueno Esa es principalmente La motivación Del participante Buscando Nuevas herramientas Que podamos También implantar En nuestro sistema De gestión De calidad Que nos obliga Un poco A dar evidencia De nuestro trabajo Con el entorno Gracias Pedro ¿Pasas la Alguien? No me ha salido Paso la palabra Pues a El siguiente Creo que me toqué Era Gemma Serrano ¿No? De Corchuelo Creo que es Porque he hablado ya ¿No? Hola Buenos días Yo soy Gemma Serrano Soy preparadora laboral Del grupo Inteligencia Límite Trabajamos con Personas con Inteligencia Límite Y discapacidad Entraactual Ligera Y Mi motivación A hacer esta formación Es porque Trabajamos con Con el entorno Con la acción De prospección empresarial Y de prospección formativa Y es un poco Para trabajar Y conocer Claves Para la implicación De De todas estas Conexiones Que tenemos que realizar Para fomentar La empleabilidad De las personas Con las que trabajamos Gracias Bueno, me presento Ya que nos Buenos días Soy Esther De Aposuba 3 de Badajoz De plena inclusión Y Un poco Como ha dicho Mi compañera Sara Que la tengo enfrente Y trabajamos En el centro ocupacional De Aquí en la carretera De Cáceres Y es verdad Que estamos un poquito Alejados de la ciudad Y más que nada Mi inquietud Con este curso Es para Porque A veces estamos Un poco atados De manos Como trabajamos Por la mañana Hasta las 5 de la tarde El trabajar con ellos Fuera En la comunidad Pues a veces Como que nos cuesta Y es un poco Para aprender recursos Y saber De dónde podemos Tirar un poquito Para poder favorecer La participación social De los usuarios Tanto con ellos Y también ayudar A las familias Para que ellos También Impulsen Eso Venga Voy a nombrar A Catarina De A3 Badajoz Hola Buenos días Pues mira Yo creo que Sí que Me sumaría A las motivaciones De los compañeros Yo soy la trabajadora Social de la entidad De Apro Suba 3 Y bueno También sí que Llevo Un tema de familia Aunque sea un poco Difícil Pero yo creo que Lo único Que voy a decir más Porque ya lo dijeron También mis compañeras Sara y Esther Es que la entidad Apuesta por el Fortalecimiento De la organización Y eso es verdad Que solo es posible Si hacemos alianzas Con el entorno No solo con las familias Sino con el entorno En ese sentido Pues yo creo que Es una apuesta El saber Y buscar herramientas Que nos permitan Pues eso Ver un poco Lo que tenemos Alrededor Y aprender A sacar provecho De él Por así decir Sin que abusemos Pero establecer Relaciones Que nos permitan Pues eso Que seamos más fuertes Con nuestros entornos Y ahora Da igual Si hablo de familia De usuarios O de la organización Eso es Pues no sé Agustín Asprodalba Sí Hola Muy buena Soy Agustín De Asprodalba De Ver Almería Soy responsable De calidad De la De la entidad Y Y bueno Pues Un poco En la línea Que hemos comentado Todos La motivación Pues conocer claves Para la La participación Social Es decir Que tenemos Desarrollado Algunos Programas De contribución Social Por ejemplo Esta tarde Tenemos Un entrenamiento De fútbol Donde Viene gente De la comunidad Por ejemplo Realizamos Talleres De decoración Navideña Donde las personas Con discapacidad Intelectual Apoyan a los niños Enseñan Cómo realizar Eso Nuestra decoración O Con tradiciones De aquí del pueblo Pero es cierto Que nos estamos encontrando Pues eso Barrera A la hora De realizar Estos proyectos Entonces Pues bueno Conocer Compartir Y Y aprender Gracias No sé Si queda alguien Bueno Quedo yo Gracias Hola Buenos días Yo soy Gracias Soy directora técnica De la entidad Vine Estamos situados En el Vicio del Alcor En Sevilla Y bueno Tenemos Un centro de día Centro de día Ocupacional Un centro pisar De empleo Tenemos atención Temprana también Y bueno Como todos vosotros Habéis comentado A nosotros Lo que nos preocupa Mucho es El tema De participación Dentro de la Junta directiva Dentro de los socios Y el nosotros Participar Dentro de la comunidad Y por eso Nos hemos apuntado En esta formación De participación social Para motivar a la gente Motivarnos A nosotros mismos También Y saber cómo Trabajamos Con el resto De personas Que Están dentro De la entidad Hola buenos días Soy Alberto De Plena Inclusión Canaria Trabajo en la Federación De Plena Inclusión Soy técnico En integración social Trabajo en varios Programas Y bueno En nuestro plan Estadístico Está el Abrirnos un poco Más a la A la sociedad Y a las entidades Y promover un poco La participación Ciudadana Y bueno En los tres ámbitos Tanto de las personas Con discapacidad Que puedan participar Un poco más En las propias entidades Y en la sociedad Como de las familias Y de las personas ¿No? Del entorno Así que Bueno Ahora mismo Estamos por ejemplo Haciendo un Un proyecto De participación ciudadana Para dirigir A las personas Con discapacidad Para que aprendan Un poco a participar A que sepan Cómo son los Los procesos De participación Dentro del entorno Y bueno Y eso Estamos con un poco Con el plan Para ver si Si vamos mejorando Porque realmente Últimamente Vemos que en los últimos años Cada vez las personas Participamos menos En todo lo que es El ámbito social Y estamos como más Todos Tanto las entidades Como la sociedad En general Estamos como muy Cada uno es lo suyo Y nos falta práctica Así que En eso estamos Muchas gracias Hola Buenos días Yo soy Javier Julbe Soy el responsable De comunicación De la Fundación Síndrome de Down De Castellón Y bueno Nosotros también Somos una entidad Que tenemos De diferentes programas Y servicios Y bueno También pues Me uno A las motivaciones Del resto de compañeros Y compañeras Que estáis en el curso Pues un poco Ese es el objetivo De esta formación Hola Yo soy Raquel Soy psicóloga En los centros De adultos De la Asociación Juan XXIII De Pontevedra Y bueno Asumo Gestiones De coordinación Y próximamente De dirección Y bueno Nuestra motivación Es Sobre todo La parte de innovación ¿No? Un poco Pues que ideas Nuevas Están por ahí Que podamos Un poco Adecuar A nuestra realidad Y a nuestro entorno Y aprovechar Y sobre todo Pues ahora Que vamos a abrir Una pequeña Residencia Una Bueno Una pequeña vivienda Que está bastante Cerquita del centro Y que está Bueno Creemos que bien situada Para la participación Poder enfocarnos Bien desde el inicio Con esa Con ese Con ese Nuevo Proyecto Gracias Creo que Falta No estoy equivocada Natalia Teresa Soledad Y Conchi Ahora Hola Buenos días Bueno Yo lo siento No estoy No consigo Conectar la cámara Yo soy Yoiane Trabajo en ANFAS Que es una Entidad que atiende a personas Con discapacidad intelectual Y el desarrollo Durante toda su vida Yo concretamente Trabajo en el programa En Pamplona Con personas con discapacidad Intelectual En proceso de envejecimiento Y en general En ANFAS Estamos trabajando Bastante por la Innovación En todo lo que tiene que ver Con la participación social De las personas con discapacidad Y yo concretamente Pues estoy bastante Interesada en la participación De las personas con discapacidad Intelectual En procesos En proceso Del desarrollo Gracias Natalia Teresa María Teresa Creo que Natalia Ha puesto en el chat Que se presenta Igual tiene algún Problema con Con el micro Y lo mismo María Teresa Ah, es verdad Y Soledad también Vale Genial Pues nada Gracias Gracias a Todos Y a todas Por las presentaciones Veo que Tiene Bastante Rectos Y motivaciones Y compartidas Es muy importante Y Durante toda Durante toda Esa vez que Estamos Se te escucha regular Se te escucha Con claridad Todos ¿Escuchan más? ¿Sí? Muy bajito Un segundo Ahora me escucháis Mejor ¿Sí? He quitado Una maravilla Una maravilla Perdón Eran los Que no funcionaba Muy bien Pues así Nos quedamos Sin Bueno Que estaba Bueno Estaba diciendo Gracias a todas Y a todos Por las presentaciones Muy interesante Vuestros trabajos Muy Muy importante Creo que Durante toda La formación Volveremos A estos retos Y creo que Hoy mismo Será importante También entender Entonces ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque ¿Qué estamos Haciendo Para no lograr Esta participación? ¿Y por qué? ¿Y qué herramientas Y qué elementos Que estáis trabajando? ¿Y qué oportunidades Vais a encontrar Durante esta formación Que os podéis ayudar? Obviamente Es un enfoque De innovación Social Que trabajamos Con Con diversos Elementos Que No daremos Una solución Una solución Concreta ¿No? Que Bueno Si hacéis esto Vais a lograr La participación ¿No? Pero son Son herramientas Que pueden ayudar ¿No? Esta Generar esta Inteligencia Y va Esta Esta participación Perdón Esther He puesto Tu micro En mute Creo que estaba abierto Lo siento ¿Quieres comentar algo? Creo que no ¿Verdad? Bueno Entonces Si Si os parece Mientras hacemos La Es verdad que Esta primera sesión Quizás Será un poquito Densa En el sentido Un poco teórico ¿No? Pero es importante Que entendáis De dónde viene Este enfoque De innovación ¿No? De dónde Qué significan Estas herramientas Y qué significan Estos elementos Que vamos a trabajar Durante toda La formación ¿Vale? Entonces Mientras hablamos Yo estaré con La presentación No puedo ver el chat Entonces Podéis abrir el micro En cualquier momento Interrumpirnos Y hacer preguntas ¿Vale? Principalmente Si hay algún Algún concepto Algún termo Que le repetimos Muchas veces Igual no No entendéis Y podamos Trabajar En conjunto Entonces Os animo También Que hagan Preguntas ¿Vale? Voy a compartir La 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 pantalla Y Y así Y seguimos Vale ¿Veis la La pantalla ¿Verdad? Pues muy bien La agenda Lo que ya hicimos Las Las presentaciones Voy a explicar Un poco Cómo será Toda la La formación ¿Vale? Presentaré El ciclo De sesiones Un poco Lo que haríamos En cada una Luego haremos Entonces Entraremos En el Lo que llamamos Del marco Conceptual De innovación Social ¿No? El enfoque Que trabajamos Y haremos Una pequeña Introducción A lo que llamamos Los elementos Básicos De este Enfoque ¿No? Que vais a ver Que hablamos De mapeo Hablamos De escucha Comunitaria ¿No? Hablamos De interpretación Colectiva Que sería De liberación Hablamos Hablamos De cocreación ¿No? De prototipado Y evaluación Y vais a escuchar También la palabra Evaluación Evolutiva Todo eso Trabajaremos En diferentes Sesiones ¿No? Y luego Sí que Está Dejaremos Como un tiempo Bastante Importante Para Clarificaciones Obviamente De todo Que hemos Presentado Pero hacer Un intercambio De experiencias ¿No? A partir De lo que Hemos comentado Escuchar Cómo Entonces podemos Trabajar De aquí Adelante ¿No? Que tendráis Como sabéis Que hacer Algunos ejercicios Y la idea Que estos ejercicios Sean siempre Basados En estos retos Que vamos A identificar En conjunto Y hay Cinco minutitos Que explicaremos Un poco Qué es Este ejercicio Y qué tenéis Que hacer ¿Vale? Entonces Tenemos La próxima Bueno Hoy La próxima Semana El 15 Profundizaremos En lo que decimos Lo que llamamos Del mapeo Del ecosistema ¿No? Entonces Trabajaremos Con herramientas Específicas De cómo Mejorar El mapeo Del ecosistema ¿No? De la De la Comunidad Los agentes Los actores Hacer Cómo Trabajamos Las conexiones La La sesión Siguiente El 5 De abril Después De Semana Santa Trabajaremos Entonces Con Con La Escucha ¿No? Que es Vamos a Explorar Diferentes Herramientas De Escucha Comunitaria ¿No? Cómo Activar Diversos Canales Y muchos De ellos Vais A Identificar Que ya Existen Que ya Estáis Trabajando Pero Cómo Trabajarlos Cómo Trabajar Si ¿Alguien Tiene Otras Preguntas Si Podéis Poner El micro En Mute Si Me Estáis Hablando Por Si Gracias También Haremos El 19 De Abril La Sesión De Bueno Perdona El 12 La Interpretación Colectiva ¿No? Que es El sistema De Deliberación Como Principalmente Cómo Podemos Organizar Estas Sesiones ¿No? Quién Invitar O sea Ahí Si Entra Mucho ¿No? Cómo Podemos Traer Las Familias La Comunidad El Sector Público El Sector Privado Cómo Podemos Trabajar Con Diversos Actores ¿No? Y Poder Generar Esta Inteligencia Colectiva ¿No? En Estas Sesiones También Trabajaremos En la Sesión Siguiente El 19 De Abril La Co-creación ¿No? Y Por Fin La Última Será Un Evolutiva Que Este Enfoque Que Vamos Trabajar Que Cómo Podemos Desde Una Perspectiva ¿No? De La Gestión De La Participación Y Aquí Haremos Un Pequeño Test Que Tenéis Que Hacer Un Test Muy Rápido Diez Minutitos Para Finalizar La Formación Pero Durante Estos Días Vamos Comentando Mejor Entonces Ay Perdona Si No No sé Si tenéis Alguna Pregunta Si Tenéis Alguna Duda Es El Momento Sobre Si Estas Presentaciones No Las Facilitaréis Luego Para Terminar Nosotros O No La La Presentación No Te Escuché El Teórico De Las Presentaciones Y Eso No Se Quedan Simplemente Grabadas Si 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 Esto Voy Ahora Todo Todo Bueno El Powerpoint Estará En Una Carpeta Compartida Que Al Final De La Sesión Compartiremos Con Todas Las Participantes Los Participantes Si Tenéis Podéis Accesar El Powerpoint También Compartiremos Algunas Guías Con Una Explicación Más Teórica Que Podéis Leer Por Ejemplo Si Estáis Más Interesados En Ciertos Elementos Que También Podéis Consultar En Esta Carpeta También Está El Ejercicio Y La Grabación Así Que Si Todos Los Materiales Estarán Estar Disponibles Gracias No Gracias A Bueno Si No Si No Hay Ninguna Pregunta Pues Empezamos La Sesión A Ver Quizás Será Un Poco Suena Complejo Pero Tiene Un Sentido Lo Que Vamos A Llegar En Todo Estará Conectado Al Final Como Julen Ha Comentado Aguirre En Dakaria Center Fue Criado Por La Universidad Vasco Por La Universidad Del País Vasco En Colaboración Con La Universidad De Colombia En Nueva York Es Un Centro De Innovación Social Especializado En Que Llamamos De Transiciones O Transformaciones Sistémicas Y Esta Transformación Socioeconómica Que Experimentó La Sociedad Vasca Desde El Final De La Dictadura Hasta La Actualidad Ha Sido Considerada Como Una Respuesta Que Llamamos Colectiva Democrática A Estas Situaciones De Gran Complejidad Que Vivemos Entonces La Principal Contribución Que Podemos Decir Del Centro Durante El Período Fue Documentar Toda Esta Experiencia Y Convertirla En Este Enfoque Que Llamamos De Enfoque De Innovación Social Y Democratización Para Apoyar Estes Procesos De Transformación Y Con El Objetivo Lo que Lo que Hemos Estudiado Son Los Los Valores Y Las Creencias Social La Cultura A Través De Las Narrativas Cuando Llamamos Narrativas Es Esto Lo que Los Valores Las Creencias Que Tenemos Nosotros Y Entonces Veis Aquí En La En El PowerPoint Que Digamos Sería Como El Planteamiento De Nuestra Teoría De Cambio Es 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 Entiende Que Podemos Llegar A Un Cambio A Una Transformación Y Decimos Que Importante Para Nosotros Partir De La Cultura Por Este K Que Veis Aquí La Cultura Es El Motor De Cambio Lo Que Llamamos Factor K Es Cultura Con K Entonces Que Es La Cultura Sin Muy Pocas Palabras Es Los Valores Que Nos Definen Como Como Sociedad ¿No? Quien Somos Nuestros Origen Como Pensamos Como Nos Definimos Como Como Sociedad Lo Que Nos Mueve Las Razones ¿No? Entonces Son Las Raíces Y Todo Que Ha Contribuido Para Construir Nuestra Visión De Mundo Esto Es El Que Es El Que Decimos Que Es El Motor Para La Transformación ¿No? Y Esto Se Manifesta A través De Las Narrativas ¿No? De Lo Que Decimos Y Lo Que Estamos Lo Que Creemos Entonces Entonces Si Si veis Aquí En Esta Power Point Estas Narrativas Compartidas Que Sería El K Se Moven En La Misma Dirección ¿No? Y Hacia La Transformación La Transformación Sistémica Entonces También Podéis Ver Que Vamos A Hablar Durante Principalmente La La Sesión Del Mapeo ¿No? Que Siempre Trabajamos Considerando Cinco niveles De Impacto ¿No? Cuando Hablamos De Las Iniciativas Tenemos Consideramos Iniciativas De Diversos ¿No? Las Iniciativas Que Son Comunitarias Pero Es Importante También Considerar Los Servicios Públicos Las Regulaciones ¿No? El Sector Privado Las Pequeñas Empresas Siempre Trabajamos Considerando Estos Diversos Niveles Por Eso Veis Esta Onda De Transformación Estas Cinco Ondas Que Están Interconectadas Y Que Nos Llevan A La Misma A Una Misma Muy Breve Y Aquí Creo Que Solo Quería Hacer Incapié Un Poco Las Implicaciones De Nuestra De Esta Teoría De Esta Teoría Que Llamamos De Cambio Muchos Procesos Iniciativas De Desarrollo Con Una Visión De Innovación Pero Que Es Más Tradicional Quizás Abordan Estas Cuestiones Que Son Complejas Como La Discapacidad La Desinstitucionalización Los Cuidados Como Proyectos De Manera Lineal Que Limita Las Posibilidades De Acción Y Impidiendo El Uso De Recursos Para Que Podamos Entender La Comunidad Entender Las Familias Por Que Está Pasando Por Que Las Familias No Participan Que Estamos Haciendo Por Que No Hay Por Que Has Disminuido Que Como Es La La Personas Con Discapacidad Porque Como Entendemos Estas Percepciones De La Comunidad Y Las Personas Entonces La Innovación Tradicional Es Como Expertos Se Reúnen En Una Sala Para Decidir Ellos Que Es Mejor Para Una Comunidad Para Estas Personas Y Basándose En Sus Conocimientos Especializados Obviamente El Conocimiento Especializado Es Importante Pero Estas Estas Acciones Estos Planes Que Acaban Desarrollando Son Como Muy Estructurados Como Bueno Aquí Tenemos Esta Solución Luego Escalamos Luego Vamos a Evaluar Si ha Impactado O no Y Esperamos Que haya Un Cambio Efectivo Pero Sin Levar En Conta Entonces La Participación Social Entonces Por Otro Lado Está Este Proceso Que Vamos A Trabajar Durante Estos Días Que Llamamos En Enfoque De Cartera De Evaluación Evolutiva Que Julien Va A Entrar En Detalles Más Adelante Pretende Romper Con Yo Tengo Todo El Conocimiento Y La Prática Y Entonces Ahí Es Donde Incorporamos Todos Estos Elementos Que Vamos A Hablar El Mapeo La Escucha La Interpretación Colectiva Y Vamos A Generar La Información Real Sobre Estas Percepciones Sobre Sobre Las Percepciones Que Las Comunidades Tienen Y Esto Que Hace Que Sea Innovador Se Sentan En La Transferencia De En Intercambio De Conocimiento Entre Nosotros Entre Los Agentes Que Componen El Territorio Que Estamos Trabajando Entonces Esto Para He Contado Todo Este Proceso Para Llegar Entonces En Lo Que Llamamos Del Enfoque De Innovación Social Que Trabajamos Desde El Centro Y Vais A Ver En En Este Que Hay Diversos Elementos Que Partimos Siempre Del Del Factor K Partimos Siempre Partiendo De La Cultura Dividimos En Diversas Fases Que No Necesariamente Esto es Importante Siguen En Orden Concreto No Es Que Hay Que Hacer La Escucha El Mapeo No Ellas Son Interconectadas Y Y No Son Lineares Entonces Estos Elementos Existen En Cualquier Proceso Vamos Seguramente Estáis Trabajáis Con Tenéis Vuestros Mapeos Tenéis Identificados Los Agentes En La Comunidad Con Quien Trabajáis Más No Seguro Hacéis Escucha Y Esto Quiero Escuchar Después Con Quien Habláis Como Hacéis Este Proceso De Escuchar A La Comunidad Quien Estáis Escuchando Con Quien Estáis Hablando Quizás Estamos Dejando Alguien Ahí Detrás Porque No Estamos Logrando Que Llegar Entonces A Toda La Comunidad Entonces Un Poco Validamos Toda Esta Información Que Encontramos Identificamos Durante El Mapeo La Escucha En Estas Sesiones Que Llamamos De Interpretación Colectiva Luego Creamos Las Ideas Nuevas Que Van Surgiendo Perdona Luego Diseñamos Podemos Prototipar Y Escalar Entonces Veréis Que Este Son Diversos Elementos Que Están Interconectados Y Es Importante Que Entendáis Que Este Proceso Va Alcanzando Diversos Niveles De Profundidad Cuanto Más Hablamos Cuanto Más Mapeamos Más Podemos Llegar A Fundo De Las Narrativas Que Existen En La Comunidad Entonces Si miramos Ay Perdona Si Miramos Aquí En El Slide Podemos Ver Que Estas Olas Que Son Interconectadas Fluen En La Misma Dirección A Principio Estas Olas Son Pequeñas Pero Luego Comienzan A Resonar Más Profundamente A Través Porque A Través De Los Procesos De Escucha Mapeo Interpretación Colectiva Entonces Veis Mapeamos Identificamos Agentes Hacemos El Proceso De Escucha Interpretamos Deliberamos La Información Y Volvemos A Escuchar Luego Pues Estamos Escuchando Vamos A Las Sesiones De Co-creación Identificamos Volvemos A Escuchar Volvemos A Mapear Este Proceso Cada Vez Se Profundiza Y Llegamos Al Fondo De Estas Narrativas Pero Esto Vamos A ver Más Detalle Más Adelante Entonces Podemos Definir Este Proceso Como Un Conjunto De Actores Tiene Metodología Y Acciones Que Van Generando Estos Procesos Que Nuevos Procesos Y Que Nos Ayuda A Abordar Estos Retos Que Enfrentamos En El Territorio Entendiendo Finalmente Que La Comunidad No Es Un Agente Pasivo Es Como Protagonista De Su Propria Transformación Creo Que Y Nada Si os Parece Voy A Entrar En Muy Breve En Que Sería El Mapeo Del Sistema Bastante Superficial Porque Tenemos La Próxima Sesión Dedicada Solo Al Mapeo Y Julen Mi Compañero Luego Explicará Un Poquito Más En Detalle Que Queremos Decir Por Escucha Interpretación Colectiva Co-creación Para Que Podáis Tener Una Idea General De Lo Que Vamos A Hablar Para Entonces Poder Trabajar En Conjunto A Final Hoy Y Para Identificar Un Poco Que De Todos Estos Elementos Que Hemos Hablado Que Ya Estáis Trabajando Yo Trabajo Con El Mapeo Pero Tenemos Dificultad De Escuchar Como Una Compañera Ha Comentado Que Estamos Lejos No Podemos Llegar A La Ciudad O Como Estamos Ocho Horas En La Oficina Y No Podemos Salir A La Calle Entonces Que Que Son Los Retos Que Estamos En Contrar Y Cómo Podemos Trabajar Para Con Esto Entonces Podemos Dedicar Un Tiempo También Para Hacer Este Debate Colectivo Que Es Importante Que Nos Va A A Reflexionar Bien Como De Aquí Adelante Seguir Entonces Si os Parece Comento Muy Breve Que Cuando Hablamos De Mapeo Del Ecosistema Que Quiero Decir Pero Antes De Entrar En Esto Quiero Asegurarme Que Si Quereis Hacer Algún Comentario Si Tienes Alguna Preguntita Sé Que Este Principio Es Mucha Chapa Pero Os Prometo Que No Será Así De Aquí Adelante Vale ¿Verdad Que No Hay Preguntas Ok Pues Habrá Espacio Para Esto Que Vais A Hablar Que No Seré Yo Bueno Nada El Mapeo Del Ecosistema Si Aquí En La Pantalla Podéis Ver Que Sería El Primer Círculo La Primera Bola Esta Que Que Llamamos Del Mapeo Del Ecosistema ¿Qué Es Esto? Es La capacidad Que Tenemos De Visualizar Todo El Sistema ¿No? ¿Qué Llamamos De Sistema? Pues Por Un lado Todos Los Agentes Vosotras Vosotros Las Familias Los Usuarios Las Escuelas Los Centros Deportivos Los Centros Cívicos La Administración Pública Las Empresas Privadas Que Están Actuando Las Colaboraciones Público Privadas Grandes Corporaciones Incluso Las Organizaciones Internacionales Que También Trabajan Allí Como Por Por ejemplo Cruz Roja Que Está Save The Children Muchas Veces Aparecen Están Ahí Con Proyectos Como Colaboran Con Administraciones Públicas Como Vosotros Trabajáis Con Otros Agentes Del Sistema Entonces Claro Hablamos De Agentes Es Un Mundo Hay Muchísimos Variantes Que Podemos Considerar A Pensar En Agentes No Solo Ahí La Familia La Comunidad Pero Podemos Ampliar Entonces Cuando Hablamos De MAPE Es Considerar Todos Los Agentes Que Existen En Un Territorio Y Por Otro Lado Que Iniciativas Están Trabajando Porque Entender Que Está Pasando El Quién Y El Qué Y Lo Que Hacemos Desde Alese Las Herramientas Es Que Intentamos Trabajar Buscando Las Interconexiones Porque Muchas Veces Hay Muchos Agentes Que Trabajan En Las Mismas Iniciativas Y Estas Iniciativas Están Totalmente Desconectadas Entonces Cómo Hacemos Para Trabajar En Conjunto Y Transformar Todo Este Enmarrañado De Iniciativas Y Actores En Un Trabajo Que Sea Colectivo Cómo Fomentamos Esta Participación Esta 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 Conexión Vamos Entre Ellos Y Para Esto Vamos A Trabajar Con Diferentes Herramientas O sea Vamos A Explicar Un Poco Cómo Hacemos Este Mapeo Y Cómo Podemos Contrastar Cómo Llevar Todo Este Mapeo Por ejemplo A Sesiones De Deliberación Cómo Visualizamos Todo Esto Creo Que La Visualización De Todo El Mapeo También Es Algo Importante Muchas Veces Tenemos Mil Excels Por Ahí Como Así Que Tengo Su Choco Ahí Con Su Mapeo Claro Súper Desconectado Entonces Cómo Integramos Y cómo Conectamos Todo Esto Y Al final Y por Último Intentar Conectar Este Mapeo Con Lo Que Llamamos De Escucha Cómo Hacemos El Cruce De Las Narrativas Estas Iniciativas Que Existen Por Ejemplo En Una Ciudad En Un Barrio Están Dando Respuesta A Las Necesidades De La Comunidad O No Cómo Que La Comunidad Percibe Estas Iniciativas Qué Está Faltando Qué Dice Qué Está Diciendo La Gente Entonces Esto Es La Clave No Solo Identificar Pero Hacer Este Cruce Entre Lo Que Está Lo Que Se Percibe La Comunidad Y Lo Que Hay De Iniciativas Entonces Esto Sería Muy Breve El Me Estendi Perdón Bueno Julen Te Paso La Palabra Y Vale Muchas Gracias No sé Si hay Preguntas Al Respecto Sobre Lo Que Ha Explicado Fer Bueno Bueno El tema Estos elementos Que veis Aquí Es un Poco Batiburrillo Tanto Círculo Y Tanta Línea Y Tal De Alguna Manera Tienen Un Porqué De Ser No Nos Lo Hemos Sacado Nosotros De La Chistera Y De Alguna Manera Cada Elemento Los Circulitos Que Vais Viendo Aquí El Mapeo La Escucha Que Igual Podéis Tener Una Idea Y Seguramente Estáis Haciendo Mucha De Los Elementos Pero Iremos En Cada Sesión Irá Dedicada A Entender Que Es Lo Que Hacéis Con Cada Uno De Estos Elementos De La Innovación Que Nosotros Consideramos Que Son Esenciales Y Cómo Podemos Plantearlo A fin De Cuentas En Esta Formación Un Poco La Idea Es Que Nadie Se Espere Que Vayamos A Una Vara Mágica Eso Que Podemos Llegar A Generar Una Infraestructura De Alguna Manera A Través De Estos Elementos Para Trabajar De Una Manera Colaborativa Que Es Un Poco Lo Que Se Quiere Hacer A Través Del Mapeo Es decir Está Muy Demostrado Ya Que Diferentes Agentes Haciendo Iniciativas Que No Estén Conectadas Tiene Muchísimo Menos Impacto Que Hacer Una Única Iniciativa Entre Diferentes Agentes Que Estén Colaborando Vale Entonces Esto Es Muy Difícil De Hacer Es Fácil De Decirlo Pero Es De Alguna Manera Como Podemos Llegar A Entender La Comunidad O Los Agentes Tanto Las Entidades Sociales Que Estáis Hoy Aquí La Administración Pública Iniciativas Comunitarias Empresa Privada Bien Como Esto Se Se Hay Esa Colaboración Entre Los Diferentes Agentes Y Lo Interesante También De Esto Es Qué Tipo De Percepciones Existen Acerca De Esto El Otro Día Por Ejemplo Estábamos Haciendo Una Sesión En Un Pueblo De Gipuzkoa Sobre La Soledad No Deseada E Hicimos Una Actividad Para Ver En Este Barrio Qué Agentes Están Interactuando Había Un Centro Sanitario Estaba El Ambulatorio Había Bares Había Y Al Final Lo Hicimos Es Qué Os Parece Hay Muchas Iniciativas Hay Pocas Iniciativas Estamos Dando Respuesta A Los Retos Que Tenemos Como Barrio Estamos Conectándonos Entre Nosotros Hay Una Red De Colaboración No Bueno Toda Esa Información Es De Alguna Manera La Base Para Empezar A Trabajar Porque Al Final Aquí De Una Infraestructura Que Nos De Una Base Para Abordar Un Reto Complejo Estamos Hablando De Un Cambio Cultural Antes Algunos Y Algunas De Vosotras Cuando Hablabais De Que Esperáis De Esta Formación Comentabais Que La Participación Ha Bajado Mucho No Solo En Las Organizaciones Hay Mucha Individualidad Desde La Comunidad Ya No Participamos Tanto Bueno Estos Son Percepciones Y Opiniones Que Hacemos De Nuestro Propio Entorno Y Seguramente Exista Diferentes Visiones De Lo Que Está Pasando En La Comunidad ¿Cómo Le Estamos Dando Respuesta A Esto Y Eso Es Un Poco Lo Que Queremos Indagar A Través Del Proceso De Escucha Ya Entra Un Poco En Esto En El Proceso De Escucha Lo Que Nos Interesa Es De Alguna Manera Se De Información Muchos Datos Cuantitativos Incluso Muchas Investigaciones Pero Nos Cuesta Entender Cuáles Son Las Dinámicas Y Cuáles Son Los Retos Que Existen En La Comunidad Y Nos Cuesta Llegar A Las Diferentes Voces Que Hay En La Comunidad Ante Un Reto Como ¿Cómo Podemos Hacer Que Una Comunidad Participe Más Seguramente Existen Diversas Opiniones Incluso Si Preguntáis En Vuestra Organización Seguramente Haya Diferentes Opiniones De Cómo Afrontar Este Reto Bueno Lo Que Nos Interesa Y Un Poco Con La Visualización Que Antes He Enseñado A Fer Es Ir Un Poco A La Inversa De Reunirnos Entre Tres Cuatro Personas Y Proponer Dos Tres Acciones Para Generar Un Proceso Participativo Nosotros La Idea Que Tenemos Es Ir A La Inversa ¿Tú cómo Ves Este Tema? ¿Crees Que Hay Poca Participación? ¿Crees Que Habría Que Incentivar La Participación En Las Organizaciones En La Comunidad? ¿Cómo Lo Harías Tú? ¿Cuáles Crees Que Están Las Oportunidades? ¿Qué Obstáculos Tenemos? Ir Generando Un Proceso De Escucha Que Esto De Alguna Manera Las Organizaciones Que Estáis Aquí Ya Lo Estáis Manera Vosotros Tenéis Inputs De Información De Lo Que Estáis Haciendo En Vuestro Día A Día Y En Base A Estos Inputs De Información Seguramente Realicéis Planes Estratégicos De Estos Planes Estratégicos Salen Proyectos Intervenciones Y Luego Evaluáis Esto En Función De Diferentes Indicadores ¿Qué Impacto Ha Tenido O Que Impacto Ha De Tener En Función De Esto Volvéis A Elaborar De Alguna Manera El Plan Estratégico Y Etcétera De Alguna Manera Esto Lo Que Queremos Hacer Con Un Proceso De Escucha Mantenido Y Sistémico Es De Alguna Manera Utilizar Diferentes Canales De Información Que Esto También Lo Veremos Una Sesión Con Diferentes Herramientas Para Entender Cuáles Son Los Retos Que Existen En La Comunidad En Nuestras Organizaciones A Diferentes Niveles Y Entender También Qué Tipo De Enfoques O Perspectivas Pueden Existir En Nuestro Entorno ¿Vale? ¿Por qué? Porque Un proceso De Participación Muchas Veces Falla En El Sentido En El Que Nosotros Proponemos Participar A la Gente En Cosas Que Nos Interesa A Nosotros Entonces Claro La Gente Que Dice No Yo Quiero Participar En Cosas Que Me Interese A Mí En Cosas Que Yo Le De Valor Entonces Nuestro Objetivo Es Ver Qué Es Lo Que Le Interesa A La Gente Que Le Da Valor En Qué Le Gustaría Participar Y Luego Eso A Traves Del Proceso De Co-creación Y Una Cartera De Iniciativas Interconectada Nuestro Objetivo Será Que Los Procesos De Participación En Diferentes Áreas Y En Actividad Esté De Alguna Marea Conectado Con Lo Que Estamos Haciendo Nosotros Con Lo Que Están Haciendo Otros Agentes Entender Un Poco Los Procesos De Participación Desde Ahí Y Toda Esta Información Que Iremos Recogiendo Como Digo Ya Vosotros Tenéis De Alguna Manera Canales Abiertos De Qué Es Lo Que Está Ocurriendo En La Comunidad Seguramente Hagáis Unas Reunión Hemos Escuchado Muchas Hipótesis De Qué Es Lo Que Está Pasando A Nuestras Organizaciones Y A Nuestra Comunidad Esas Hipótesis Para Nosotros Lo Interesante Es Que Esas Hipótesis Se Planteen No Únicamente Desde Una Visión De Manera O No Dejamos De Estar Conectados Y Esto Cómo Está Respondiendo De Alguna Manera A Las Percepciones Sociales Que Hay Porque Entendemos Que De Alguna Manera Está La Realidad Y Luego Están Las Interpretaciones Que Hacemos Cada Uno De Nosotros Como Personas Como Entidades Como Organizaciones De La Realidad Entonces Nos Interesa El Pensar Y El Interpretar De Qué Manera Estamos Colectivas Que Tenemos A Las Diferentes Voces Igual Nos Saldrá Que Estamos Dando Respuesta Pues En El Caso De Las Colectivos Que Trabajéis Con La Discapacidad A Las Personas Que Tienen Discapacidad Y Sin Embargo Esto Es Un Ejemplo Que Pongo Que Igual No Es Muy Centrado Pero Igual Nos Sale Que Estamos Dando Respuesta A Un Determinado Usuario Pero Por A Las Necesidades Que Tienen Ellos De Apoyo O Tal O Que Salga Que Mira Cuando Estamos Interactuando Con La Comunidad La Comunidad Siente Que Siempre Se Le Pide A El Que De Para La Inclusión De Estas Personas Pero No Se Les Propone Espacios Para Bueno Me Estoy Dando Ideas Pero De Alguna Manera Para Que Entendáis Lo Que Buscaríamos Hacer Con Estos Espacios De Interpretación Es 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 Interpretar A un Nivel Comunitario No Únicamente A un Nivel De Organización Que Es Lo Que Nos Está Pasando Como Ecosistema Si Como Estamos De Alguna Manera Interpretando Esta Realidad Y Que Diferentes Maneras De Interpretar Hay Esa Realidad Vale Y Esto De Alguna Manera Toda La Información Que Que Vayamos Recogiendo Que Vayamos Interpretando Que Vayamos Sistematizando Seguramente Saldrán Ideas Que Debiéramos Hacer Si Pues Por Ejemplo Una Idea Que Suele Darse Mucho En Nuestra Comunidad Estamos Trabajando Diferentes Agentes Muchos Agentes Que Tenemos Iniciativas Que Son Muy Potentes Y Que Tienen Un Alcance Muy Grande Pero No Estamos Sabiendo Colaborar Entre Nosotros Bueno ¿Qué Tipo De Iniciativa Respuesta A esta A esta Percepción De que No hay Colaboración En el Barrio En el Pueblo En la Ciudad O Donde Sea Podemos Pensar En una Mesa Comunitaria En la Que Estén Participando Diferentes Agentes Este Participando El Ayuntamiento Este Participando X Personas Bueno Todas Estas Ideas Las Iríamos Apuntando Y Las Iríamos Llevando A Unos Espacios De Co-creación Es Es Comunidad En nuestras Organizaciones Que Serán Variadas Y A diferentes Niveles Y Cómo Podemos Generar Procesos Participativos E Interconectados En la Que Podamos Dar Soluciones Múltiples Es Es decir Estamos Hablando Como Decía De Cambios Culturales De Cambios Sistémicos Y Es No Tiene Ningún Sentido Pensar En Que Vamos A Hacer Que La Gente Participe Porque Llevamos Adelante Una Iniciativa Porque Lo que Decíais La Sociedad Cada Vez Es Más Individual Tenemos Culturas Que Cada Vez Estamos Más Dentro De La Casa Hay Una Cadena De Valores Y De Comportamientos Que De Alguna Manera Nos Están Influyendo Y Estas Estas Estructuras Sociales De Alguna Manera Nos Están Condicionando Nuestro Modo De Vida Entonces El Que Queramos Cambiar Nuestro Modo De Vida A Través De Un Proyecto Por Muy Grande Y Muy Estrella Que Sea No Va A Tener Mayor Impacto Más Allá De Acciones Concretas Entonces ¿Cómo Podemos Pensar En Iniciativas Y Acciones Realizadas Por Diferentes Agentes Y A Diferentes Niveles A Una Escala Comunitaria A Una Escala De Pequeña Empresa A Una Escala De Servicio Público A Través De Ayuntamiento Diputación Consejo Tal Si hay o no Una regulación Que nos es favorable Para realizar El cambio Que queremos Si Entender Un poco Desde Un Enfoque De Alguna Manera Que Llamamos Nosotros Un Enfoque De Cartera ¿Cómo Podemos Dar Respuesta A Estas Necesidades Que Estamos Hablando Y De Alguna Manera Esto También Entenderlo Como Un Proceso De Largo Aliento Es decir Que No Vamos A Poder Ver El Impacto De Estas Acciones En Seis Meses O En Un Año Sino Que Podemos Ir Asentando Las Bases De Alguna Manera De Un Proceso De Cambio Podemos Ir Generando Un Tejido Participativo Un Tejido Social Y Poco A Poco Ir Viendo Estos Cambios Pero De Alguna Manera Un Proceso De Innovación No Tiene Sentido Plantearlo A Un A Vista Porque Para Cuando Hemos Aprendido Que Es Lo Que Queremos Hacer Pues Ya Se Nos Ha Hido El Tiempo Entonces Poco A Poco Iremos Viendo A Través De La Formación Cada Uno De Estos Elementos Y Cómo Podemos Generar Nuevas Herramientas O Nuevos Canales Que Nos Ayuden A Profundizar En Cada Uno De Estos Como Decimos Esto Vosotros Ya Lo Estáis Haciendo Todo Esto Es 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 Mapeo Vosotros Sabéis En Vuestro Barrio Vuestro Pueblo Que Organizaciones Están Trabajando Igual No Conocéis Todas Las Iniciativas Que Tienen Pero Ya Tenéis Un Mapeo Hecho Pero De Alguna Manera Lo Que Nos Interesa Es Esto Llevarlo A Sesiones Colaborativas Ya Tenéis Un Proceso De Escucha De Alguna Interesa También A Través Del Proceso De Escucha Interpretación Colectiva Es De Alguna Manera Evaluar Todo El Conjunto De Iniciativas Porque Muchas Veces Tenemos Sistemas De Evaluación Para Cada Una De Nuestras Iniciativas Pero No Somos Capaces De Evaluar El Conjunto De Iniciativas Que Tenemos Como Organizaciones Y Ya No Hablo De Como Ecosistema Porque Formamos Parte De Un Espectro Del Tercer Sector O De Llamarlo X Y No Tenemos Sistemas De Evaluación Para Entender Cómo Estamos Impactando En La Comunidad Y Cómo La Comunidad Nos Está Impactando En Nosotros También Es Un Tema Que Hay Que Hay Que Mirar Entonces Poco A Poco Iremos Viendo Por Una Parte Eso Cómo Podemos Entender Lo Que Está Pasando Y Lo Que Está Pasando A Un Nivel Colectivo ¿Vale? Porque Esto Lo Que Decía Antes O sea Por Una Parte Está Muy Demostrado Ya Que La Innovación No Puede Venir Desde Un Enfoque De Arriba Bajo Porque Por Ejemplo Con Todo El Tema De La Transición Energética Por Ejemplo Se Da El Caso Que Hay Soluciones Técnicas Para Ir Más Rápido De Lo Que Estamos Yendo Con Todo El Tema De La Transición Energética O Cambio Climático Y Sin Embargo La Comunidad No Está Adoptando Todas Estas Soluciones Técnicas Y Esto Es Porque Viene De Un Enfoque De Arriba Abajo En La Que Expertos Proponen Soluciones Técnicas Pero Luego La Comunidad No Está Adoptando Estos Cambios Lo Que Lo Que Se propone De Entender Cuáles Son Los Oportunidades Que Tiene La Sociedad Y Esto Llevarlo A Espacios De Colaboración Y Entendimiento Entre Diferentes ¿Se Entiende Un Poco El Enfoque En Lo Que Vamos A Trabajar Estas Semanas Ya Digo Que Iremos Parándonos En Cada Uno De Estos Elementos Que Para Nosotros Son Clave En Todo Proceso De Diseño De Innovación De Experimentación O De Cambio Social Transición Llamarlo Como Se Quiera De Alguna Manera Son Clave Y Pensamos Que Hay que Trabajar En ello En Entender Con Qué Tipo De Valores Estamos Trabajando Con Qué Tipo De Agentes Estamos Trabajando Cómo Estamos Trabajando Y Esto Hacerlo De Alguna Manera Desde Una Perspectiva Abierta Vale Entonces Para Esto También Es Una Herramienta Que Es Muy Interesante La La Hacer Un Trabajo Desde La Visión Que Estamos Hablando Ahora Desde Un Mapeo Desde Una Escucha Desde Una Interpretación Colectiva Y Un Proceso De Co-creación O De Adaptación Desde Una Visión De La Evaluación Y En Este Caso Hablamos De La Evaluación Evolutiva Si Este Tipo De Metodología Es La Que Estamos Utilizando En Los Tres Procesos De Los Que Hablaba En Un Principio Estamos Colaborando Con Plena Inclusión Y Con Otras Dos Entidades En Una Convocatoria Que Tiene Que Ver Con Entender Cómo Están Siendo Los Procesos De Desinstitucionalización De Los Cuidados Y Bueno No Me Voy a Meter En Los Otros Dos Pero En El Caso De Plena Inclusión Nuestro Papel Como ALC Como Aguirre Center Es Plena Inclusión Está Experimentando Con La Transición A Viviendas En Comunidad Y Con Diferentes Roles Que Apoyen Estos Procesos De Desinstitucionalización Cómo Se Está Entendiendo Todo Este Proceso Desde La Comunidad Cómo Se Está Interactuando Con Diferentes Agentes Es Es decir Llevar Un Poco Este Proceso De Evaluación Evolutiva Para Que De Alguna Manera Nos Genere Un Proceso De Experimentación Más Profunda ¿Vale? Porque Entendemos Que Cuanto Más Profunda Vayamos Antes En La Primera Slide Que Mostraba Fer Se Veía Las Olas De Las Que Hablamos Es decir Entendemos Que Cuanto Más Profundo Vamos En Entender Lo Que Está Sucediendo En La Comunidad Esto Es Muy Difícil De Hacer Más Impacto Vamos A Lograr A Través De Nuestras Intervenciones Y Más Tejido Social Y Más Participación Vamos A Lograr A Través De Nuestras Intervenciones ¿Por qué? Porque Vamos A Ser Capaces De Generar Un Proceso En La Que La Gente Se Involucre En La Que La Gente Le Importe El Proceso Y Pueda Participar Porque Es Muy Diferente Que Tú Le Propongas A Una Persona Ven Aquí Que Te Ves La Comunidad ¿Qué Crees Que Tendríamos Que Hacer Oye Pues Ven A Tal Reunión Que Vamos A Hablar De Todo Esto Que Nos Cuentas Y Vamos A Ver Como Entre Diferentes Podemos Generar Un Proceso En El Que Tú Participes Para Construir Eso De Lo Desde Esta Visión De La Evolución Evolutiva Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Es Y Lo Que Propondríamos También A Través De Esta Formación Para Que Hagáis No Solo Dentro De Vuestras Organizaciones Sino Como Entendiendo Vuestras Intervenciones Hacia Afuera Hacia La Comunidad El Plantear Este Tipo De De Evaluaciones Y Este Tipo De Preguntas O Reflexiones Al Final Esta Lo Que Nos Basamos Entonces En Una Evaluación Tradicional El Objetivo General Sería El Apoyar La Mejora Incremental Y La Medición Es decir Planteamos Un Proyecto Y Cómo Podemos Mejorar Este Proyecto Y Cómo Podemos Medir El Impacto Que Tiene Este Proyecto Desde Un Enfoque De La Evaluación Evolutiva El Objetivo No Es Tanto Medir El Impacto Que Tiene Proyecto Sino Apoyar El Proceso De Innovación Y Adaptación A Entornos Dinámicos ¿Por qué? Porque Nosotros Cuando Estamos Planteando Un Proyecto Tenemos X Información Y A La Medida En La Que Estamos Implementando Este Proyecto Seguramente La Información Que Tenemos Es Mayor Y Es Diversa Y Nos Hemos Dado Cuenta De Que Esto Que Pensábamos Que Era Así No Ha sido Tan Así Y Ha Cambiado Algo Entonces Cómo Podemos Adaptarnos A Esos Cambios O Seguramente En La Comunidad También Han Succedido Cambios Pues Porque Ha Habido Elecciones Porque Ha Venido La COVID Porque Ha Venido Y Cómo Nos Adaptamos A Esos Cambios Que Están Dándose En La Comunidad A Través De Nuestra Intervención Entonces Le Decimos Evaluación Evolutiva Pero Tiene Que A Que Nuestra Intervención Tenga Mayor Impacto Y Sea Más Innovadora Desde Un Enfoque De La Evaluación Tradicional Los Rolos Y Las Responsabilidades Se Ubican En Evaluadores Externos Al Programa Para Asegurar Su Independencia Y Objetividad Es decir Lo Que Nos Interesa Es Medir Y Que La Gente Que Está Haciendo Esta Evaluación Se Posicione Fuera Y Nos Diga Mira En Caso De La Evaluación Evolutiva Funciona Como Un Grupo Interno Integrado En El Proceso Implementado Y Testando Nuevas Soluciones En Tiempo Real Es decir Mira Pues Esto Estamos Recogiendo Información Que Nos Dice Que Pues Yo Que Sé En El Pueblo Esto Es Importante Y No Lo Habíamos Tenido En Cuenta ¿Cómo Podemos Tenerlo En Cuenta Esto Bueno Pues A A A Sesiones De Co-creación Vamos A Pensar Cómo Podemos Generar Una Nueva Dinámica Para Dar Respuesta A Esto O Tal Vez Adaptando Este Proyecto Que Teníamos Aquí Le Podemos Dar Respuesta O Mira Pues Conectándonos Con Esta Otra Organización Que Está Haciendo Algo Similar Le Podemos Dar Respuesta Es Un Poco Lo Que Se Busca En Cuanto A La Medición Se en unos criterios explícitos y preestablecidos, los indicadores y un marco lógico, y en el caso de la evaluación evolutiva nos centramos en los valores del programa, en la K, en las percepciones, y está comprometido con el impacto a largo plazo como decía antes. Voy un poco rapidito que nos quedamos sin tiempo. En cuanto a las opciones, dominan los criterios de calidad desde una perspectiva de la evaluación tradicional y en la evaluación evolutiva lo que buscamos es que haya una variedad de opciones en función de la evolución del programa, lo que decía. Entender también que lo que nos encontramos va variando y cómo podemos adaptarnos a esas variaciones. Los resultados que esperamos de una evaluación tradicional suelen ser informes formales y casos de buenas prácticas, es decir, volver a empezar el círculo que nos dé información para volver a hacer planes estratégicos y en función de eso volver a generar diferentes proyectos y en el caso de la evaluación evolutiva lo que buscamos es que nos dé un feedback en tiempo real centrado en el proceso de aprendizaje. Es decir, que según va transcurriendo a la intervención nosotros seamos capaces de hacer ese check de la gente cómo está recogiendo esta intervención. ¿Está cómoda con lo que estamos haciendo? ¿No está cómoda? ¿Qué posibilidades de mejora está habiendo? ¿Qué cosas no le está gustando? Bueno, todo esto. En cuanto a la complejidad, el evaluador trata de controlar el proceso de evaluación desde una perspectiva tradicional, es decir, la complejidad que tenemos, como no somos capaces de darle respuesta desde una visión sencilla, lo que hacemos es diseccionar la complejidad y sacamos del entorno el proyecto y evaluamos únicamente el proyecto. En la evaluación evolutiva lo que buscamos es capacidad de respuesta inmediata y sin control total del proceso. Muchas veces no vamos a saber si estos cambios que se están dando son por el proyecto, por X circunstancia, pero lo que nos interesa no es tanto diseccionar y entender al milímetro lo que está pasando en el proyecto, sino cómo somos capaces de fluctuar en estas dinámicas sociales y cómo está entrando este proyecto en esa red de interconexiones en la que ya trabajáis. Y por último, los criterios fundamentales desde una visión de la evolución tradicional son el rigor, la independencia, la credibilidad con agentes externos y análisis crítico. En cuanto a la evolución evolutiva, lo que buscamos es la adaptabilidad, mentalidad de sistema complejo, es decir, entender la complejidad y un poco abrazarnos también a ella, la ambigüedad, la apertura, agilidad y trabajo en equipo. O sea, partimos desde la base de que nadie sabe cómo trabajar en cambios culturales y cómo abordar retos complejos. Entonces, lo que tenemos que hacer es experimentar en relación a esto. Y lo que buscamos es generar infraestructuras, mecanismos que nos ayuden a entender cómo podemos surfear, surfear, si me permitís la metáfora, en estos mundos que son tan complejos y que no sabemos las respuestas. Entonces, lo que queremos generar son mecanismos que nos ayuden a tomar mejores decisiones de una manera colectiva. Con todo esto, y esto sí que quiero subrayarlo, no queremos decir que la evolución tradicional haya que dejar de hacerla. No, por favor. Lo que queremos decir es que la evolución evolutiva es complementario a una evolución tradicional. Porque es importante también medir qué es lo que está sucediendo en cada proyecto que estamos generando, pero de alguna manera añadirle también una capa para que seamos capaces de acompañar esa intervención desde una visión de la innovación, desde la experimentación y del trabajo colaborativo y en equipo. Y perdonad por la chapa que me he excedido unos minutos. No sé si hay preguntas al respecto. Me imagino que muchas. Gracias, Julen. A ver, podemos, tenemos ahí diez minutitos. También esta reflexión, como Julen ha mencionado, que al final es un proceso que vamos a trabajar y reflexionar en conjunto. Entonces, no sé, de estos elementos que hemos mencionado, ¿qué estáis trabajando? Desde vuestro día a día. ¿Y qué retos estáis enfrentando para trabajar? ¿Y si habéis identificado alguna oportunidad durante la presentación? Quizás puede parecer a Pedro Sánchez. Hay alguien que quiera hablar. Gracias, Pedro. De nada. Bueno, yo voy a ser muy sincero, muy claro, porque creo que al final estamos aquí todos para aprender nuevas. Nuestro sector tiene grandes problemas. El primer problema que tenemos es que siempre vamos con falta de personal o personal muy ajustado a la atención directa de la persona con discapacidad, que finalmente son nuestra misión. Y somos equipos que son muchas veces multidisciplinares, pero que tenemos que atender todo lo que yo siempre llamo los fuegos del día, que muchas veces tenemos poca capacidad. Toda esta herramienta, o lo que ha comentado Yule, en todo este plan de la intervención, pues es muy interesante y sería elementos a trabajar dentro de nuestras organizaciones. Pero yo soy muy realistas y yo intento participar en este curso para buscar herramientas que nos permitan trabajar con la realidad que tenemos en el sector y la realidad que tenemos en el día de nuestra entidad. Y para poder complementar nuestros planes de calidad, nuestro desarrollo estratégico, como incidir en el entorno interno, que son las familias, los trabajadores, y el entorno externo, que son, bueno, pues todo el ecosistema que nos rodea, tanto a nivel institucional, como ayuntamientos, como comunidades vecinas, etc. Yo puedo poner un ejemplo de innovación que intentamos hacer hace ya años, que era integrar una vivienda dentro de una comunidad de vecinos, en una vivienda de WPO. Intentamos trabajar con la Administración Pública, que nos cedía vivienda en Cáceres para montar un servicio residencial para personas dentro de una vivienda de WPO. Hicimos el proyecto, trabajamos todo y al final la Administración no nos otorgó la vivienda. Las propias comunidades no veían viables que tuviese un grupo de personas con discapacidad viviendo en el sector. Entonces, muchas veces lo que nos rodea es difícil, ¿no? Es difícil. Las herramientas a trabajar, pues hemos hecho encuestas a las familias, intentamos que las familias nos digan qué servicios son los que necesitan, cómo funciona el servicio, cómo funciona el servicio, hacemos encuestas a satisfacción, pero al final no conseguimos movilizar ni con las herramientas que trabajamos, ni con los resultados que ponemos, ni con los servicios que implantamos. Y no sé si el resto de los compañeros y compañeras… Bueno, voy a decir compañeras porque hoy tenemos que decir primero compañeras. El resto de los compañeras y compañeros, pues tiene la misma situación, ¿vale? Creo que sí yo pediría que hicieramos un uso de un lenguaje más sencillo de todas las terminologías que estamos trabajando, porque nos vas a ayudar mucho más a entender todas las necesidades que tenemos las entidades. Un poco más al detalle. Yo siempre digo que muchas veces el sector se conoce o se desconoce el día a día y es muy complejo. Sí. Identificación que he visto en las oportunidades. Bueno, pues implementar herramientas que he visto en el tema de la gestión del sillo de calidad FQM que trabajamos nosotros en un proceso más evolutivo en nuestra participación. Entonces, bueno, pues ahí creo que puede ser interesante, aunque son cambios que tienen que producirse desde dentro, ¿no? Desde el tiempo para reflexionar, participar, comunicar, y muchas veces eso es lo que nos falta. Bueno, una apreciación. No sé si mis compañeras y mis compañeros viven la realidad un poco así. Gracias. Gracias por la aportación, Pedro. ¿Coronada? Pues nada, yo saludar a Pedro y nada, decirle que estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros hemos ido creciendo en la innovación y la mejora continua y el trabajo colaborativo y las relaciones institucionales, interinstitucionales y la participación activa y proactiva, tanto de los agentes internos como externos, es una base filosófica en la que nos movemos en el día a día. Entonces, ¿qué identificamos en todo eso de la alimentación, la evaluación, la retroevaluación, la alimentación de la mejora continua? Todo eso lo hacemos. Pero yo me he dado cuenta que verdaderamente, aunque creemos, co-creemos grupos de participación, estamos inmersos en diferentes grupos donde hay organizaciones e instituciones de fuera de nuestra propia institución, donde están representados todos los agentes sociales. Hacemos grupos de formación, grupos de WhatsApp, grupos de difusión, grupos de participación. Vemos que no. Preguntamos, como dice Pedro, en cuesta de satisfacción, todo. La satisfacción está muy bien, yo lo que digo. Propuesta de mejora. Intentamos que participen las familias, incluso en las planes centrales en las personas. La participación de las familias es fundamental. Fundamental porque son su red natural de apoyos. Pues si ni te interesa eso, ¿sabes? Como nosotros, yo quiero, es fomentar la motivación para la proactividad. Es que se invita a una reunión a otra, vamos a su casa, no está. ¿Cómo hacemos que las personas muestren de nuevo el interés que hace tiempo tenían? El compromiso y la corresponsabilidad que tenían. Es como si hemos alcanzado un status o una situación, nos conformamos ya con esa situación y ya no tenemos nada más que hacer. Delegamos a los profesionales que sigan avanzando. Y los profesionales antiguos, porque ahora metemos los profesionales nuevos, eso vienen con otros ámbitos. Los profesionales nuevos no tienen compromiso. Ellos van a lo suyo y a lo que les interesa. Es un mero trabajo donde se gana dinero y no hay el compromiso. Hace el mismo que teníamos los profesionales que llevamos a lo menos 20 o 30 años trabajando en el sector que hemos luchado por defender los derechos y porque esas personas tengan una vida digna. Entonces, un combo de circunstancias que ha hecho que, entre la pandemia, lo que has dicho tú, Fernanda, también de la pandemia, las circunstancias, que la sociedad va cambiando, vamos hacia el individualismo. Nos miramos a nosotros mismos tanto que no nos damos cuenta de los demás. Y hay tanto postureo que ya aquí, cuando le preguntan a la gente, no saben ni qué contestarte. Y si lo que te contesta, y lo ha pensado. Porque muchas veces dicen, ¿qué me ha dado? Se no sabe ni lo que me ha dicho. ¿Entendéis? Y muchas veces se queda en conflictos internos y externos porque la gente verdaderamente no presta atención plena a lo que está diciendo ni en lo que está trabajando. También por el estrés diario, porque tenemos muchas cosas que hacer, porque tenemos mucha información. Entonces, yo verdaderamente pienso que es muy importante la participación y lo que me gustaría es mejorar esa participación, innovar en la forma de hacer las cosas, porque foros, grupos, participación, redes sociales, comunicación, plan de comunicación, pero verdaderamente es que es una participación efectiva y real. que nos aporte un valor añadido a la toma de decisiones. Eso es lo que yo quiero, o lo que yo espero, de este curso. Que cuando yo termine este curso, pueda innovar en mis relaciones con las familias y que esa innovación produzca una mayor participación de esas familias, pero una participación real que genere un impacto en las actividades y los servicios que presto. Porque si no, no sirve de nada. Muchas gracias a los dos por vuestros comentarios. Y yo creo que estáis planteando una inquietud que es muy importante. Es decir, qué tiempo tenemos con los recursos de los que disponemos y el trabajo que tenemos que hacer y cómo somos capaces de darle respuesta a lo que nos demanda el día a día y la urgencia de lo inmediato y cómo podemos pensar en un medio o largo plazo. Yo creo que esa es la clave. En la formación iremos viendo un poco diferentes mecanismos para, de alguna manera, hay como dos vías o dos planos. Por una parte, generar un proceso independiente y tal y destinarle bastante recursos y tiempo. Pero también hay un segundo plano y queremos trabajar en ello. Y tiene que ver con cómo podéis, sin dedicarle demasiadas horas, demasiados recursos y con la información que ya disponéis, que, como decíamos antes, ya estáis haciendo mapeo, ya estáis recogiendo información. ¿Cómo podemos utilizar todo eso que ya tenéis para generar ese tipo de reflexiones que estáis planteando? Pero aquí la clave es, y esto sí que me gustaría subrayarlo, lo que tú planteas. Al final, ¿cómo podemos generar un proceso para que las familias participen más? Porque ya no están participando. O nos dicen cosas que son políticamente correctas, pero no son tan así. Bueno, esto también lo veremos. Y nosotros hablamos de narrativas visibles, ocultas y metanarrativas. Y lo que queremos llegar es, cuando empiezas a rascar, qué es lo que hay detrás. Pero claro, para ver qué hay detrás, es inevitable. Necesitamos preguntarles a las familias o a X agente. ¿Tú te gustaría participar? Y si quieres participar, ¿cómo quieres participar? ¿Cómo quieres generar un proceso? ¿Cómo quieres trabajar con nosotros? ¿Qué te gustaría hacer? Al final, este proceso sí que se fundamenta en el interés por conocer la visión del otro. Y si no tenemos tiempo para ello... Es que para eso están las entrevistas que utilizamos para hablar con las familias de aportación a los planes personales de apoyo. Y le preguntamos a las familias cuáles son tus inquietudes, qué quieres aportar a tu plan, qué necesidades tienes, cómo te gustaría participar con nosotros. Y muchas veces es que no tienen tiempo. Dicen que no tienen tiempo. Después está el relevo generacional. Las familias son mayores, ya no se hacen cargo de sus nietos. Entonces, es que me estoy dedicando a mis nietos. Digo, pero es que te cambia tu hijo. Entonces, ahí hay múltiples factores. Y ya a base de hablar con ellos, convencerlos, intentar sacar una colaboración. Pero ya te digo, que es una situación un poquito... Sí, sí. Eso veremos. Diferentes estrategias y herramientas para de alguna manera poder profundizar en lo que comentas. Que no se quede en una visión más superficial de sí, nos dicen lo que queremos escuchar, pero luego, cuando pedimos X, pues no se llega. Y cómo podemos, de alguna manera, generar o recoger esa información que nos interesa. ¿Vale? Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Coronada. ¿Alguien más tiene algún comentario? Gracias, Julen, por el comentario. Y sí, que durante toda la formación trabajaremos con estas herramientas, ¿vale? Y con lo que ha comentado Pedro en relación a la terminología. Gracias, Pedro. Sí, sí. Y yo creo que esta primera sesión es complejo, ¿no? Como se aleja mucho de la realidad que estáis trabajando, que estamos trabajando. pero durante las próximas sesiones, de hecho, por esto, el ejercicio que os propongo, ¿no? O sea, el ejercicio de... Las preguntas que están aquí es lo que estamos planteando durante el ejercicio, ¿no? Que nos podéis contar un poco. Muy breve, ¿vale? Porque sois mucho y tenemos que leer todo. Así que si cuando vais a entrar en el ejercicio hay un espacio en gris, un cuadrado, que si podéis poner la contestación ahí, y así podemos un poco esto, contar lo que Pedro, lo que Coronada y seguro cada uno de vosotras queréis trabajar durante la formación, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Qué retos? ¿Qué oportunidades habéis identificado? Y a partir de ahí, con esta información, podemos entonces aterrizar toda la formación, también un lenguaje más adaptado a vuestros contextos, ¿no? Y trabajaremos en co-creando todo esto, toda esta formación, ¿vale? Entonces llega un momento que nos estamos alejando de vuestra realidad, pues volvemos a lo que interesa, ¿vale? Creo que será interesante y espero que, bueno, que nos hemos asustado y que veis que hay posibilidad de trabajar con lo que estáis haciendo, ¿no? Solo como dar una vuelta y vamos a trabajar con estas estrategias, ¿no? De cómo comentar esta participación. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Vamos a compartir entonces por correo un link para que podáis hacer el trabajo. Este ejercicio, como he comentado, es corto, es el máximo de 10 líneas, ¿no? Para explicar un poco el tema seleccionado, los motivos, ¿no? Retos y oportunidades. Y si podéis enviar en el correo vais a recibir el enlace, ¿vale? De la carpeta donde podéis subir el... O sea, podéis entrar, bajar la plantilla, ¿vale? Relenar en el Word y luego subir otra vez. Y así podemos... Si podéis enviar antes del 13, estaría genial porque así podemos leer antes de la formación del viernes que viene, ¿vale? Y creo que es esto. También estará disponible la grabación y algunas herramientas, ¿vale? Para que podáis empezar a mirar. Pero ya la semana que viene entraremos con más detalle en todo lo que llamamos de mapear y identificar el sistema. Entonces, ahí estaremos... Creo que ayudará mucho que vamos a trabajar con muchos ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos trabajando con... Hicimos una formación de participación aquí en Barcelona. Yo estoy en Barcelona y trabajamos en Sitges y Olivella con un proceso de participación también que era justo, el reto principal era la participación de las familias, ¿no? En este caso era en el ámbito de la educación, pero eran, bueno, los mismos cuestionamientos. Entonces, también en esta formación vamos a traer muchos ejemplos de cómo hemos trabajado, ¿no? En otros procesos que también puede ayudar como ejemplo y para trabajar en conjunto. Así que, no sé, darles las gracias. Perdón por... Quizás hemos hablado demasiado hoy, pero siempre la primera sesión es un poco extensa, pero la idea es que la próxima no sea tanto, que sea más participativa, más práctica. Si tenéis alguna pregunta podéis también poner en el chat que la tendremos en cuenta para la próxima o incluso nos podéis subir ahí en el propio ejercicio, ¿vale? Y también la primera sesión del viernes que viene empezaremos con, no sé, diez minutitos de preguntas, reflexiones sobre esta sesión que podemos hacer recapitulaciones de todas, ¿vale? Así que, no sé, Julen, si tienes algo más, sino por mi parte, gracias a todos, gracias a todas y que tengan un buen día. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias, buen día. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.